En CNC Noticias seguimos destacando los logros de los deportistas tulueños durante este año. Ahora el turno es para la lucha grecorromana. Un título panamericano es de resaltar en la categoría mayores. A nivel de mayores se logró el título a nivel panamericano del deportista Andrés Felipe Cortés. Además queda apoyado por Coldeporte, es muy bueno para el municipio porque ya abre un camino para los que vienen detrás. Hay cuatro en la categoría mayores que pertenecen a la Selección Valle y compitieron en los diferentes eventos que se realizaron ocupando puestos de buena jerarquía y con proyección a Juegos Nacionales de 2019. Además durante todo el año se realizó la masificación en la categoría infantil. Nosotros estamos más que todo masificando, masificando a toda hora siempre, estamos aceptando niños y esperando que surjan talentos nuevos. Se martirió en el Campeonato Nacional, se lograron tres medallas de oro, varias platas y varios bronces. La idea es fortalecer esos para que en los Juegos Departamentales podamos traer muchos oros. Pese al poco apoyo recibido, eso no fue un pedimento para participar en las competencias y fogueos. A pesar de que tuvimos un poco de apoyo económico por parte de la institución, nos movimos por otras partes y logramos participar en intercambios con los diferentes municipios para medirnos y hacer un presupuesto de que vamos a tener en los Juegos Departamentales. Son varios los objetivos que tienen los luchadores zuluños para el año 2019. En el momento y lo que nos toca, es que es espíritu de toda la política, en los Juegos Departamentales puede ser propio.